Para este sábado, el partido que se disputará en el Estadio Palo Grande, entre el Once Caldas y el Junior, este se realizará a las 5 y 30 de la tarde. Estaba programado para las 8 de la noche, pero por Di Mayor el partido se adelantó, previendo que el Ministerio del Interior emita un comunicado de toque de queda. Entonces, adelantándonos a esta situación, o adelantándose la Di Mayor, se tomó esta medida para que ese partido se realice antes de, como ocurrió hace 8 días que el Ministerio del Interior emitió un comunicado a las 5 de la tarde, un decreto de toque de queda a las 5 de la tarde. Cualquier decisión que sea emitida por parte del Gobierno Nacional, será la Secretaría Jurídica y Secretaría de Gobierno quienes comuniquen esto a los ciudadanos.